Con siete balazos en diferentes partes del cuerpo, fue asesinado la noche de ayer un joven mototaxista identificado como Mar David Quillay Laurente, de 24 años de edad. Según consta el parte policial, la víctima fue interceptada por tres sujetos, que sin reparar palabras, le propinaron varios disparos en la intersección de la urbanización Lino Caguas con Girón Cusco, en momentos en que conversaba con un amigo. El comisario de la provincia de Guaral brindó detalles de lo sucedido la noche de ayer. A las ocho y media aproximadamente del día de ayer, en horas de la noche, se produjo el homicidio de Omar David Quillay Laurente, de 25 años de edad. Él es natural de Guaral, se ocupa como fachada a las actividades del transporte en mototaxis. Es una persona que, de acuerdo a los antecedentes que obran en esta comisaría, tiene registrado varias intervenciones por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. No se conoce más adelante si él se encontraba acompañado del señor Roberto Carlos Díaz Castro. Él es de 29 años de edad, natural de acá, de la ciudad de Guaral. Él desempeña el cargo de adjunto de organización de construcción civil de Chancay y Anexos, de Peralvillo. Se encontraban conversando en su inmueble, parece que habían concertado esa reunión, pero para distraer a las autoridades, tratan de aducir de que se encontraban coordinando la celebración del cumpleaños del oxiso, que es el día 15 de agosto, pero que nosotros, de acuerdo a la información que manejamos, era por otros móviles. Y en esas circunstancias se aparecen tres sujetos, cubiertos su rostro con las capuchas de su chompa, y sin mediar palabra alguna, hacen disparos en el cuerpo. Este último, el señor Roberto Carlos Díaz Castro, logra ingresar a su domicilio y salvarse de los impactos de estos disparos. Pero sin embargo, la persona de Omar David Quijay Laurente, prácticamente en el lugar fallece. Lógicamente se llegó a evacuar al hospital, pero certificaron que ya llegó cadáver. Por su parte, la madre de la víctima, un tanto desconcertada por lo sucedido, indicó desconocer las razones por las que estos desalmados se habrían ensañado con su hijo, quien hoy deja en la orfandad a tres menores de edad. Salió mi hijo, y me dice, mamá, nunca ni siquiera más le han matado. Ya salí corriendo, pero ya no he podido ver. En su moto mismo le llevaron al hospital, pero de mi hijo, su moto. ¿En la qué se dedicaba, señora? ¿Moto, pues? Ese es su moto, pero como estaba un poco fallando, mi hijo, el mayor, le dio la moto que había sacado del taller de mecánica, eso es para que asienta motor dos días, pues. Él estaba dando vueltas, no trabajaba, todavía ayer ni hoy ni iba a trabajar. ¿Usted ha indagado si su hijo era una amenaza de muerte o un problema? No, 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 no me ha dicho nada. Yo también trabajo, yo no sé, pues. ¿Cuántos impactos de bala recibió su hijo? Dicen cinco, dicen, pero no sé. ¿Su hijo tiene familia? Sí. ¿Tiene hijos? Sí, tiene gemelino, tiene seis meses recién. ¿Y un niño, no? Y un niño y un enteradito, cuatro total tiene, pues. ¿El lugar donde ha sido baleado le pertenece a algún amigo? Acá arribita, no dice que le agarraron a uno. No sé, le habrán soltado. Se lo llevaron, dice, a uno. Es que estaba viniendo para acá, ahí pasó. Otra tragedia que tiñe de sangre las calles de Guaral, generando cada vez más inseguridad entre los pobladores.